Y los negociadores de paz de gobierno y FARC hablaron con Noticias Uno sobre el acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas. Este fue el cara a cara que logró Patricia Uribe con Sergio Jaramillo, alto comisionado de paz, e Iván Márquez, jefe negociador por las FARC. Los campamentos tendrán el tamaño que requieren los campamentos, pero un campamento es un asunto que puede tener 200 metros por 200 metros. Quisiéramos eso sí, sugerir al gobierno de Colombia, como tener un cuidado en el manejo de esta información. Yo creo que lo que tenía que ver es, ¿en dónde están ubicadas las FARC? ¿Cuáles son los puntos más lógicos de convergencia de esos hombres de las FARC, frentes de las FARC? ¿Dónde se puede acumular el mayor número? Es sencillo porque son las zonas donde la guerrilla se ha movido durante todos estos últimos tiempos. Ahí hemos estado, ¿para dónde más nos vamos? Donde hemos actuado durante toda la vida, donde hay un entorno comunitario. Los esquemas de seguridad con personas de la unidad, también de la Policía Nacional, y con personas de las FARC, pero que para ese momento ya no serán miembros de las FARC, serán personas que se están reincorporando a la vida civil. Es un mecanismo tripartito, integrado por personal político no armado, con representantes de la CELAC. Estuvo al frente el general Naranjo, con dos coroneles, el coronel González y el coronel Ibáñez, y Pablo Catatumbo, a su vez, con unos asesores. Apuntan a seguridad para los territorios, las comunidades. Tanto Pablo Catatumbo como el general Oscar Naranjo insistían mucho en que este era un esfuerzo multidimensional. Y ya hay que ir al fondo, ¿no? ¿Quiénes fueron los que financiaron? Que han recibido dinero, que están trabajando con estos grupos paramilitares. Tanto Sergio Jaramillo como Iván Márquez destacaron otros temas que hay que trabajar. Jaramillo, de un lado, dijo que habrá una unidad especial contra el paramilitarismo en la Fiscalía. Desmantelar esas organizaciones, y organizaciones que amenacen, que representen una amenaza especial para la construcción de la paz. Y que el punto de las armas no fue nada fácil. El tema de las armas fue el tema que más discutimos durante la fase secreta. Fue el tema más difícil de todos. Por su parte, Iván Márquez anunció que habrá la Conferencia Nacional Guerrillera para instruir a todos sus hombres en la transición a la vida civil cuando se firme la paz. Cuando tengamos la posibilidad de realizar nuestra décima conferencia nacional guerrillera, ya estamos pensando en enviarles a todos los guerrilleros, a todos los frentes, los acuerdos que hemos pactado hasta el momento. Y reafirmó que la amnistía que los cobijará a ellos debe beneficiar también a militares y civiles. Aspiramos que salgan no solamente los guerrilleros, sino otro tipo de personas que están pagando cárcel por delitos que están relacionados, o por conducta, digámoslo así, que están relacionados con el conflicto. Sergio Jaramillo e Iván Márquez coincidieron que pese a los tropiezos, el acuerdo final se firmará.